Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video blog de FredMonsterTV y pues este es FredMonster, yo no soy FredMonster, yo soy su amigo, el no famoso, este güey es el famoso, mírelo, mírelo, mírelo Hey, hola, soy FredMonster, habla ¿Qué pedo? ¿Cómo es eso? ¿Aquí estamos en el... ¿Cómo se ve? ¿En el Herman? Estamos en Herman Park, en Houston, Texas y pues vamos a hacer un photoshoot con nuestro amigo Freddy, aquí está mi amigo Freddy Prestenle atención a ese güey, porque le da pena bloguear en frente de la gente A mí también me da pena bloguear en frente de la gente, pero pues... Pero pues es que se tiene que empezar de alguna manera, amigos Y pues vamos a hacer un photoshoot, vamos a buscar un lugar en donde... ¿Qué se llama? En donde grabar En donde hacer unas buenas tomas para que Freddy salga guapo en Instagram Si, ¿De qué eres este? ¿Puedes darle follow? Ahí está No olviden seguir a Freddy en Instagram Próximamente vamos a dejar sus redes sociales y todo esto aquí Yo los voy a dejar con una hermosa vista Una hermosa vista de lo que estamos viendo ahora mismo Y pues... ¡Nos vemos en poco! Aquí estamos hasta a punto de buscar un sitio para hacer las photoshoots Si ustedes quieren mirarlas, va a estar en mi Instagram Que lo voy a poner en la descripción Este proceso Pues nada, como les estábamos diciendo, vamos a ir a hacer un photoshoot Estamos buscando un buen lugar Este lugar es bueno, muy, muy, muy bueno Me gusta mucho cómo se ven las vistas Y esperamos sacar unas buenas escenas con el Freddy Freddy, ¿Qué puedes decir? Acerca de... Bueno, sinceramente que... Tu photoshoot Que ven aquí, que es Freddy Freddy Monster TV Eh... Más contenido va a hacer Cosas más divertidas Tenemos muchas cosas en mente En especial él Tiene demasiadas cosas en mente Ah... Tiene sketches, retos Eh... Un chingo de cosas tiene este güey Y pues vamos a ver qué... Qué sale Dependiendo de todo el apoyo de la gente Que nos estén dando Vamos a sacar algo cool En especial él, porque este es su canal Y yo nada más estoy aquí apoyándolo Y... Pues ahorita nos vemos en el photoshoot, amigo Yo no soy este criticón Pero creo que hay alguien que se está drogando Y se mira como por... No sé si se mira Está por ahí Y yo no... Sinceramente a mí no me gusta las drogas, pero... Hay unos que las necesitan No sé por qué, pero... Eh... No, yo creo que... Que se está masturbando o algo así No sé, la verdad No tengo idea, pero pues... Hay que darle su privacidad No, creo que está hablando por teléfono, amigo Eh... Está con la pancha Pues es que... Si está ahí a... Ahí... Con la ex... O con la amante Amigos... No tengan amantes O sí, quién sabe Todo depende... Todo depende de su gusto Bueno... Déjenos en la caja de comentarios Si... Si... Le hablarían a su ex de nuevo O si... La mandarían a la chingada No sé... Yo opino que... No tengo idea, no sé... Depende de... Cuáles son las oportunidades... Y las ventajas... Bueno... Ahí para otro clip El photoshoot... El photoshoot está saliendo perfecto Ya llevamos unas cuantas escenas No las vamos a poner aquí En... En el canal de YouTube Que tengo... Las vamos a subir a Instagram Y... Pues las van a seguir Van a estar en el Instagram de... De Freddy Monster Esper... Que realmente es Freddy No le digan Freddy Monster En la vida real Díganle Freddy... Bueno... Si quieren... Si quieren... Si quieren... Si quieren... Puedes decirle... Freddy Papi Chulo... Loco... Cien por ciento... Lo samba... Rockstar... No es cierto... No le llamen así de esa manera... Llámenle como él quiera que le llamen Se me quieren perseguir este... Bueno... En mi... Instagram... Se llama... Fred Monster TV La vamos a dejar abajo en la descripción... Pero... Es... Fred Monster TV Hola como están ustedes... Este... Amigos... Amigas... Porque yo... Mira... Y otra cosa más... Yo no critico... Yo no critico este... Su... 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 Sexualidad... Ustedes... Pueden ser este... Este... Parte de la comunidad LGBT... Yo los amo como quiera... Si alguien no los quiere... Yo los quiero... Eso es una cosa buena de mi... Amigos... En este canal... Como ya lo ha dicho... Aquí... Fred Monster TV... Si ustedes tienen unos programas... Ustedes díganme... Si... Vamos a... Bueno... Freddy va a estar haciendo... Unos... Una sesión... Yo los apoyo... De preguntas y consejos... A gente... No importa lo que seas... Mexicano... Lo que seas... Si te gustan los hombres... Te gustan las mujeres... Si te gustan los... Perros... No... No es cierto... No... Los perros no... Pero vamos a tener una sección... Una sección... Vamos a tener una sección de... Preguntas y respuestas con Freddy... Pueden dejar en sus comentarios... Preguntas... Cosas en las que necesiten un consejo... Donde necesiten... Apoyo... Alguien que los escuche... Vaya... Eh... Pues aquí está Freddy... Para... Para cosa... Para escucharlo... Para... Prestarles atención... Y pues... Nada... Vamos a seguir con el... En el photoshoot... Aquí está Freddy... En su hábitat natural... Como pueden ver... La siguiente foto... Va a ser en esta... Hermosa roca... La roca del... Cabrón Pecaña... Eh... Como pueden ver... Esta es la roca del... Conocimiento... Donde Freddy... Va... Tomarse una foto... Miren... Miren Freddy... Saluda Freddy... Para la cámara... Hola como están... Hola como están... Soy Freddy... Freddy Vlogs... Punto com... Para la que le guste... Esta foto que sigue... Y pues... Y este... Hay que... Dale... Vamos a comenzar... Con las imágenes... Amigos... Estamos este... Teniendo unos... Unos programas... Tratando de ajustarla... Como en esas... Estas este... Ramas... Para sacar... El timelapse... Para... Las fotos... So... Tenga presencia... Ahí la tenemos... Eh... Pues aquí estamos en un video... De como... Freddy... Está intentando... Ajustar su teléfono... Para que... Podamos hacer una timelapse... Mientras estamos tomando unas fotos... Si quieres... Si quieres... Miren a Freddy... Miren a Freddy... Miren a Freddy... Miren a Freddy... Intentándolo... Miren como... Está buscando un lugar... Para poder encontrar... El punto justo... Para poder... Poner su teléfono... Y tomar un timelapse... Chingón... Como la ven... Hola amigos... Pues estamos aquí... Buscando... Una manera de como... Poner el teléfono de Freddy... Para que se haga un timelapse... En lo que le estamos tomando unas fotos... Pero no logramos encontrar ningún lado bueno... Porque todos son como... Unas ramas demasiado extrañas... Esperemos... Lograr un punto justo... Donde podamos... Poner la cámara... Y se pueda tomar una... Un timelapse chingón... Pero para eso van a tener que pasar... Tres mil años... Dos mil años más tarde... Creo que ya encontró... Freddy ya encontró... La... El punto exacto... Ahora vamos a ver... Si... Esa madre puede grabar hacia allá... Y hay que... A ver... Tengo un secreto para ustedes... A ver si... Si funciona o no... A ver si... A que... Voy a tratar... Voy a tratar de... Mandarlo un... Un instante de aquí... Para allá... Y... Vámonos... Amigos... Eh... No lo logramos el día... No... Si lo logramos el día... Amigos... Este es el fin de hoy... En nuestro photoshoot... Creo que vamos a tomar... Una o dos... Fotos más... Vamos a... Buscar un lugar... Más en donde tomar... Y... Pues de ahí... Nos vamos a largar de... De este parque... Nos vamos a ir a... Otro lado... Tal vez vamos a ir a... Comprar algo de comer... Antes que nada... Quiero mostrarles... Este lugar... Me recuerda demasiado... Al... Al libro de la selva... Se ve demasiado cagadísimo... Miren nada más... Vean eso... Nada más... Imagínate al Mowgli... Y a todos esos güeyes... Este va a ser nuestro... Próximo lugar... Donde vamos a hacer... Último... Nuestro último lugar... Donde vamos a hacer fotografías... Miren nada más... Que chulada de imagen... Que estructura... Tan hermanos amigos... Y pues nada... Vamos a darle... Con la próxima... Cosa... Vean lo que Freddy se está... Se está poniendo... El reto que se está poniendo... La siguiente foto... Va a ser una de estilo... Tarzan... Tarzan... Aquí... El pinche Freddy se quiere subir... Esperemos que esto... No se caiga... Freddy... ¿Qué opinas güey? ¿Crees que te vas a caer? ¿O crees que va a resistir tu peso güey? Puedo resistir güey... Ok... Soy ligero... 140 libros... No es mucho verdad... Pero a ver... Hay que intentarlo... Amigos... Si esta imagen... Llega a 100 likes... El Freddy se va a tener que vestir de Tarzan... Va a tener... Va a tener que hacer un video... Eh... Vestido de Tarzan... Y va a tener que tomarse... Para... Para... Como 20 mil años... Para que se haga Halloween... ¿Verdad? Pero pues la vamos a hacer... Esa va a estar... Bien... 100 likes... 1000 likes... 1000 likes... 1000... Dejémoslo en 1000... 1000 likes amigos... 1000 likes... Si se viste de Tarzanto... Encuerado... Ya saben... En el patinete eléctrica... Freddy... Mirenlo nada más... Aquí en Houston... Vean la cara del nerviosismo... Mirenla... Mirenla... Porque esta no es casi encuerado... Casi esta encuerado Freddy... Bueno... Sigamos... Amigos... Nos vamos a dirigir... A nuestro último lugar... En donde vamos a... Fotografiar... Vamos a tomar una fotografía... Al Freddy... Eh... Pero aviso... Un aviso... Este... Aquí es algo tipo... Una... Monumento... Monumento histórico... Si... Quizás va a pasar algo malo... Pero... Vamos a hacer para ustedes... No sabemos... De hecho ya estamos aquí... Y ahorita están pasando... Como los... Los guardias... Mirenlos nada más... Allá van... ¿Ves como están vigilando el monumento? Esos de allá... Los que están ahí... Son los de... Los que están... Cuidando el monumento... Espero que... No los vayan a correr... A ver... Pero pues... Todo sea... Todo sea... Para sacar una buena imagen amigos... Pero... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué pasa no? Ahorita nos acabó... De... 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 Como se llama? Nos acaban de correr... Pero... Ya... Ya tomamos la foto... Hijo... Se me van a vivir en 25... ¡Vamos! No. No. No.